Hola, chica, agregué nueva función en Buenos Aires, ya son los últimos tiritos, ya es la última oportunidad para verme el lunes 21 de noviembre, que es feriada igual, es lunes, pero es feriada, 18 horas, Teatro Regina, el mundo de la faraona, las últimas funciones, les dejo acá el link para comprar entrada. Me mata que les ponga música de villero, tipo al pobre música de villero, obvio, que va a escuchar si no escucha este tipo de música, compone la música, la música que le ponen a este. Ahí está, esa reprobida, como me calientan los probidas, no te pronuncia una vez y además, me calienta más todavía. Ay, qué suerte que seas tan buena, reina, este debe ser, pero de los peores, eh. Y no, si acabas de decir que vas a misa todos los domingos, claramente no te importa lo que digan de vos. A mí, personalmente, cuando están los chicos, las chicas no me atraen para nada, no entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de agitón. Rally, para analizar. Rally para analizar, ahí está, la amo. Es como que siento que debería quedarme mal, pero me cae re bien. Rally, 17 años, prácticamente lo crié solo, la mamá se borró cuando tenía dos años, llegamos a dormir en un auto porque no teníamos dónde ir. Ay, no, mamina, no llores, crees que te chupo un poquito la pija. Considero que soy un vídeo muy avasallante, una reflexión muy fuerte. Soy Tomás Paul Holder, tengo 21 años, soy de la ciudad de Rosalía. Soy influencer, me dedico a todo lo que es redes, hago prensa en boliches, hago personajes en las redes de un tincho, un poco homofóbico, típico rag, ¿viste? A la gente le hace reír mucho y me encanta. Rumbera, vamos a bailar, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas, todos caminamos. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa' darle alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Ya, sí. Todo esto, vemos en хороший momento haresociable. Quais ser un αποacultado.